¿Cuánto poder tiene China exactamente en suelo estadounidense? Déjenme darles una cifra asombrosa. 154 mil hectáreas. Esa es la extensión de terreno que tienen en Estados Unidos bajo propiedad China. Pero eso no es todo. 154 mil hectáreas cerca de bases militares estadounidenses estratégicas. Los han rodeado. Mientras Washington está fijando su mirada en TikTok, por ejemplo, temiendo su influencia sobre 170 millones de usuarios estadounidenses supuestamente, la presencia de China silenciosamente en Estados Unidos se ha ido mucho más allá de las redes sociales y de una forma mucho más peligrosa. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la discusión que hoy se está centrando es precisamente en esta. En el espionaje chino, que no solamente se limita TikTok. Expertos de inteligencia alertan que el país asiático posee, repito, 154 mil hectáreas de terrenos cerca de bases estadounidenses. Esto además detrás de cada hectárea de tierra que ha adquirido China por inversores evidentemente chinos, hay una potencial amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. No estamos hablando solamente de un gigante digital que está bailando al ritmo de los likes en TikTok. No son perritos danzando en redes sociales. Es un coloso que literalmente está rodeando las bases militares estadounidenses como, por ejemplo, en lugares como Grand Forks, en Dakota del Norte, en donde la adquisición de un molino de maíz por el grupo Fufeng, un biofabricante chino, encendió las alarmas de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque está muy cerca a las tierras de las instalaciones militares estadounidenses. No es un juego de monopolio geopolítico. Es una estrategia que Beijing ha calculado meticulosamente para ganar ventaja en suelo estadounidense. En Carolina del Norte está esta situación, que se ha repetido también, por ejemplo, en lugares como Virginia, en Texas, en Utah, en Missouri, en donde la compra de tierra por parte de inversores chinos ya ha levantado luces rojas. ¿Qué tan cerca están realmente estos terrenos de las instalaciones críticas y, en algunos casos, a menos, fíjense, de una milla de distancia de las bases estadounidenses? ¿Qué significa esto para la seguridad militar de Washington? Pues significa que potencialmente se está concediendo a un rival geopolítico una ventana de observación y vigilancia muy próximo, un vecino chismoso, que los espía por la ventana a través precisamente de esta compra masiva que compromete la seguridad de las comunicaciones militares. Finalmente parece que el espiador salió espiado. Ahora tomemos, por ejemplo, la base de la Fuerza Aérea en Grand Forks, esta que les comentaba yo en Dakota del Norte, que fue adquirida por este supuesto molino de maíz cercano del grupo Fufeng, que no fue solamente algo, pues bueno, pues vamos a sembrar maíz aquí y a China se le ocurrió ir a sembrar maíz justo al lado de la base militar estadounidense. ¿Cómo es que el Pentágono no lo vio venir? ¿Por qué se situó precisamente justo en un punto en donde China hoy podría estar monitoreando los movimientos y las tecnologías militares de Estados Unidos, mientras la discusión se centra solamente en TikTok? Mientras realmente lo que se está viendo aquí es cómo pueden estar recopilando información crítica en un escenario de conflicto mundial, ¿cómo? Pues analizando las estadísticas, porque no es nada más un accidente el de esta fábrica de maíz, es un patrón claro. En los últimos cinco años, de hecho, la propiedad de tierras por parte de entidades chinas en Estados Unidos milagrosamente aumentó en más de un 200% siguiendo el mismo patrón. ¿Cuál es la implicación? No solamente una expansión territorial, amigos, es una expansión evidentemente de influencia y una capacidad para ejercer un control o una vigilancia cerca de las bases estadounidenses. Los próximos pasos que China dio después de esto fue comprar terrenos muy cercanos en el mismo patrón de instalaciones militares de Estados Unidos. No fue una coincidencia, fue, repito, algo muy bien cuidado y programado, porque en el mundo de la inteligencia militar, también de la geografía, las coincidencias no existen. Y una ubicación cercana a una base militar estadounidense, evidentemente que le proporciona a China una capacidad inigualable de interceptar comunicaciones militares, pueden estar recopilando datos electrónicos o incluso perturbar las operaciones militares en tiempos de crisis, mientras Biden se distraía con un globo chino en el cielo. ¿Cómo está impactando esto realmente en la geopolítica de Washington y en el control chino sobre Estados Unidos? Porque en este ajedrez geopolítico, amigos, cada adquisición de China en una de estas propiedades cerca a las bases estadounidenses tiene un impacto militar evidente en sus labores de inteligencia. China está ganando un punto de apoyo muy grande en el terreno del juego geopolítico global porque está aumentando su capacidad para influir y potencialmente para controlar los desarrollos estratégicos de Washington. Y si lo vemos también desde un punto de vista militar, el solo hecho de que Beijing tenga tantas propiedades cerca de bases enemigas para ellos pues les da una ventaja estratégica tremenda porque en tiempos de conflicto estos terrenos podrían usarse precisamente para desplegar infraestructura que perturbe, que espíe, que infiera con las operaciones militares estadounidenses entorpeciéndolas. Además, el hecho de que tengan esta cercanía física les está dando una respuesta clave en los temas de seguridad de Estados Unidos y puede China estar afinando sus estrategias para futuros enfrentamientos. ¿Qué estrategias, por ejemplo? ¿Qué estrategias está empleando China con estas adquisiciones de tierras? Bueno, pues parece que está jugando a largo plazo a establecer posiciones de comando y control que van a ejercer un papel fundamental no solamente en el tema militar sino en las presiones económicas también, en las presiones políticas sobre cómo Washington responde porque no tiene nada más que ver esto con un tema de adquirir activos valiosos. Están integrando la presencia de China en la vida económica y social de regiones claves para la seguridad de Estados Unidos en donde parece que se pasó de humo, se pasó de noche para los congresistas estadounidenses, para más los medios de comunicación y diversas fuentes periodísticas hoy están reportando este enfoque que el propio congreso estadounidense, en donde hoy vemos cómo ya tienen el control de esta infraestructura crítica y están colocando precisamente a China en una posición muy ventajosa para implementar este tipo de proyectos, para interferir en las operaciones estadounidenses, para interferir en las torres de comunicación, que pueden incluso ser utilizadas para espionaje chino o para cualquier tipo de interferencia militar. Por eso la estrategia china, amigos, parece muy clara. Mientras el mundo se preocupa por los perritos que bailan en TikTok, hoy se están insertando precisamente en lo más profundo del corazón de la estrategia militar estadounidense y parece, Alba, que esto sí no se lo había visto venir el Pentágono o el Congreso. Y si fue así, pues no nos explicamos cómo el debate que hoy está en el ojo del huracán es el de TikTok y no este. Claro, sobre todo porque hace unas semanas, si ustedes recuerdan, ya les habíamos dicho que el segundo granjero más grande de Estados Unidos después de Bill Gates era China. Ya se los habíamos dicho porque de hecho va apenas unas cuantas, este, unos cuantos acres abajo de Bill Gates, pero les están, les está, le está comiendo el mandado a Bill Gates. Mientras Bill Gates está comprando muchas, este, granjas en Estados Unidos y es el granjero más grande del mundo, el segundo más grande del mundo y el más grande de Estados Unidos es China. Porque China está comprando tierras muy específicas y las estaba comprando bajo otras inversiones triangulando y se acaba de descubrir que todas esas tierras que ya se las habíamos dicho antes son de China, pero están en lugares muy delicados porque están cerca de bases este, militares, de puntos muy estratégicos. Lo que dices aquí es cómo fue que a Estados Unidos se le pasó ese dardo tan fácil. No, y se le pasó este, pero hay más, fíjate, este es apenas el comienzo, Alba, porque China no se quedó solamente en el tema de las granjas. Apenas fue el inicio de esta estrategia, porque ahora sabemos que su influencia se está extendiendo también en el cielo, incluso en el ciberespacio. El sobrevuelo de este famoso globo espía chino sobre Estados Unidos no fue una cosa aislada. Llámenlo distractor, llámenlo coincidencia, pero evidentemente fue un recordatorio de que el espionaje es una amenaza latente para el mundo de todos los países, no nada más de China. Por supuesto que aquí la ironía es que el espiador salió espiado y de qué manera. Por eso estamos sorprendidos en este escenario en donde el control y la influencia de Estados Unidos se ven tan comprometidas y no se dieron cuenta en lo absoluto. Y ahora vemos cómo incluso la diplomacia del dólar tiene un papel central en esto también, porque los inversores chinos no están actuando solos, están apoyando precisamente, fíjense, y esto es lo delicado, en ciudadanos estadounidenses que por intereses económicos, políticos, por lo que ustedes quieran, están abogando precisamente porque estas empresas chinas no se vayan de Estados Unidos, porque están generando miles de empleos y la salida, solo porque sí, de estas granjas masivas y de estas tierras que están estratégicamente ubicadas cerca de bases estadounidenses, va a generar el colapso de estas economías locales en Estados Unidos y también de varios sectores agrícolas. Por eso mientras Estados Unidos está permitiendo estas compras de tierras estratégicas en China, la historia ya es diferente. Del otro lado del charco, el acceso a la propiedad por parte de entidades extranjeras está muy, pero muy regulada. Esto que China está haciendo en Estados Unidos no lo puede hacer Estados Unidos en China, porque allá sí lo tienen muy regulado con derechos de uso que no se pueden superar, no se pueden comprar precisamente cerca de este tipo de propiedades. Es una historia que se cuenta totalmente diferente. De hecho, allá estamos hablando de cómo, si esto sucede, hay una expropiación. ¿Qué están ocultando realmente aquí detrás de estas maniobras? ¿Por qué lo están permitiendo? Porque no es solamente un terreno lo que se está ganando, amigos. Están adquiriendo una posición de poder con la que China se está fortaleciendo en silencio. Y a medida que China está avanzando en estas dificultades económicas que nos decían que era el fin de China, pues vemos cómo no solamente parece no ser el fin, sino que el dragón está tirando estos coletazos de movimientos estratégicos en territorio estadounidense que parece que estaban muy calculados. Xi Jinping por lo pronto podría estar usando estas adquisiciones como parte de un plan mucho más amplio para tratar de identificar y explorar las amenazas de Washington. Y esto, amigos, evidentemente es una ya tiene un nombre. Incluso en los medios de comunicación estadounidense le están llamando lo que se diría en español infiltración suave y no se puede subestimar porque cuando un estudiante, por ejemplo, estamos hablando no solamente de granjas, también de estudiantes extranjeros chinos que están yendo a Estados Unidos y que regresan a China y de repente aparecen en uniforme militar. Y no es un cambio de carrera casual que se hayan ido tantos estudiantes chinos a Estados Unidos, a Harvard, a Yale y de pronto al regresar, pues deciden que siempre no, siempre quieren ser mejor militares chinos. Eso fue parte de una labor de inteligencia y no son casos aislados, amigos. Se han reportado muchos casos de este tipo que son un indicativo de que las labores de inteligencia china están en pleno apogeo, en uno de sus puntos más altos en donde vemos cómo está proliferando y ganando terreno, incluso espiando al maestro de los espías, Alba. Así es. Lo más curioso es que dicen que es una guerra desigual porque obviamente China tiene esto muy restringido. Si tú compras una tierra en China como extranjero, tienes la posición solo por 70 años, pero el gobierno puede expropiarte esa tierra cuando ellos decidan. O sea, tú compras el derecho de tener como la renta de esa tierra por 70 años, siempre y cuando tú cumplas con todos los lineamientos del gobierno. Seas un buen ciudadano, por así decirlo, aunque no sea ciudadano chino, si logras poder acceder a comprar la tierra. Pero después de 70 años y fuiste bueno, se te acaba, por decirlo así, el derecho a tenerla. Se te retira. Pero si tú no eres un buen ciudadano chino o resulta que no le convienes al gobierno, te retira el derecho de la tierra. Algo que no pasa en Estados Unidos y que no pasa en muchos países de América. Es una manera de protección que tiene China por sus leyes que ellos manejan y su política gubernamental. En cambio, pues en Estados Unidos no. Y dejaron vender tierras muy cercanas a bases militares y a puntos estratégicos que son muy importantes. Ahora tienen la preocupación de que, por supuesto, China puede utilizar esas tierras que ya son de ellos para para espiar a Estados Unidos, para poner ahí ellos su equipo de investigación para saber qué están haciendo, qué quieren hacer, qué quieren desarrollar. Sobre todo cuando están en puntos muy estratégicos como en Dakota. Y te dicen no, pues es que estoy sembrando maíz. Pero cómo no la vieron venir y ahora que es que entre no le obviamente no le van a creer, amigos, como decimos coloquialmente, entre gitanos. No, no leemos las cartas. Y ahora, Alba, que el problema es masivo porque no es una granja ni dos. Es un patrón que se repite en mucha, decíamos, amigos, estamos hablando de miles de hectáreas. Están rodeando bases militares estadounidenses. ¿Qué van a hacer? ¿Hacer un cierre masivo de tantas granjas chino-estadounidenses en estos puntos estratégicos bajo qué excusa? Lo curioso, Alba, es que mientras el debate de los medios de comunicación se cierne solamente en TikTok, y claro, entendemos por qué. Hay elecciones en puerta. Biden sabe cuán importante es TikTok, que es uno de los pocos espacios que no ha podido controlar porque lo hace muy bien con Facebook, lo hace muy bien con Instagram, pero no puede hacerlo con TikTok. Y es tal vez uno de los pocos espacios en los que, junto con X, antes Twitter, a los que Donald Trump pueda acceder. Y evidentemente sabe lo importante que es esto para volcar las preferencias electorales. Están lo sabe que precisamente hace unos días abrió su cuenta de TikTok Biden. Fíjate. Pero no que lo quiere bloquear. Pues que se ponga de acuerdo. Pues lo quiere bloquear, pero sabe que mientras se cierra o no se cierra, es importante ganar esta influencia en TikTok. Y ahí tienen ustedes a Biden haciendo TikToks. Vamos a ver si baila algún trending o qué. Pero evidentemente sabe cuál es el alcance de esta red social para las preferencias electorales y esa es la urgencia. Mientras hay otras preferencias electorales que deberían de ser más grandes, como esta compra masiva de tierras para granjas chinas, curiosamente rodeando a las bases militares. Sí. Hasta el mejor canicero se le va a enterar a la liebre, ¿no? Pues a este punto, lean este artículo porque abunda un poco más acerca de la ironía, por cierto, de cómo mientras nos preocupamos por esto hay otras cosas que están centrándose en el debate. Me da risa el titular. El espionaje chino. Pues sí, no nos vamos a hacer los sorprendidos, obviamente. TikTok te espía. Claro, como lo hace Facebook, como lo hace Instagram. Si no, porque sería gratis. Exacto. Que son de Meta, que es de Mark Zuckerberg, que son estadounidenses. X, que es antes Twitter, que es de Elon Musk o Elon Musk, que es estadounidense. Entonces, mientras la empresa sea estadounidense y ellos la puedan manipular, está bien que te espíen. Pero si la empresa es China o de otro país donde te puedan espiar, pues ahí ya no está tan chido, ¿verdad? Pues claro. Ahí sí ya no nos gusta. Pero lo curioso es que se ponga de acuerdo Biden. Si dice, en cuanto me pasen la ley, yo lo voy a bloquear, no te abras la cuenta de TikTok. Pues mantente firme en lo que dices. Por supuesto. ¿Por qué sucumbes a la tentación del TikTok? O sea, si tú dices que lo vas a bloquear, demuestra que aunque esté muy fuerte y muchísima gente lo utilice, tú no lo vas a usar. Yo vi su primer TikTok. Sale y dice, guys, evidentemente no soy joven. Yo, no. Si no me dices, no me doy cuenta. ¿Quién lo engañó? Pero porque está en ese debate. Claro. De su edad. Pero no tanto de su edad. El debate no es su edad. El debate es su capacidad cognitiva para poder tomar sus propias decisiones. Ya hemos hablado mucho, por cierto. Claro, porque ahora también están volteando o queriendo utilizar la misma moneda con Donald Trump diciendo que Donald Trump no es tan joven. Que también se le olvidan cosas. Que se le olvidan cosas y que tiene 77 años. El dilema aquí no es la edad. Es la capacidad que tienen en este momento para tomar decisiones y la lucidez que parece ser no posee completamente Biden. Mira, dice Love the Truth. Dice la gobernadora de Arkansas anunció no permitir a los chinos compras de tierras. Muy bien por la gobernadora de Arkansas. Sí. Muy mal que ya hayan comprado medios. Claro. Medias tierras de todas las bases militares. Saben también que están haciendo los chinos, amigos. Están utilizando estadounidenses como testaferros, como decimos en México, como prestan nombres para comprar las granjas. O sea, sí hay estadounidenses que obviamente por intereses en China, en comercios o lo que sea, están comprando las tierras y las están poniendo a su nombre, pero ellos realmente no son los dueños. O sea, son los dueños de papel, pero en sí son de China y China se instala en esas tierras. O sea, le está dando la vuelta. Mira, interesante pregunta de Rafael Pizarro. Mi pregunta es por qué ustedes siempre le disparan a Estados Unidos en todos los programas, pero por qué no sacan lo bueno del país también. Bueno, por supuesto, podemos hablar de lo bueno, pero esto es preocupante, amigo. No puedes dejar que el espía se te meta a la casa así. O sea, hay que zarandearnos y decir, a ver, si no nos preocupara precisamente, bueno, pues que hagan lo que quiera. El debate se centra en cosas, amigos. Mira, no se trata de Estados Unidos. Se trata de los medios de comunicación que centran los debates en cosas irrelevantes, mientras lo que es realmente preocupante, como esto, sobre todo si tú vives en Estados Unidos, que debe de preocupar, pues entonces esto nos lo ocultan. Y eso es lo que todos... es información. Y no es ni izquierda, ni derecha, ni centro, ni... es información. Y hay que analizarla como es. Fíjense, por cierto, que... El romanticismo no te ciegue. O sea, ve los puntos buenos y está maravilloso, pero también ve los puntos malos en los que tiene que mejorar la política de Estados Unidos y de Biden principalmente. De hecho, si te preocupa Estados Unidos, debemos ver esta nota. Y evidentemente hacer algo, porque no puede ser que nos enfrasquemos en TikTok mientras lo realmente preocupante pasa aquí. Y fíjense, por cierto, cambiando ligeramente de tema y no. Hace un año, creo que dos, fuimos a ver una... un musical chino. ¿Cómo se llama? Ah, fue hace unos... hace como unos ocho meses. Se llama Shin Yu. ¿Shin Yu? Sí, creo que se llama Shin Yu. Bonito. Muy bonito. Pero cuando estábamos ahí adentro le dije a Alba, me da un tufo a propaganda. O sea, no me da un tufo. Era un peste que no se aguantaba en el salón. De hecho, nada más faltaba que bajara Biden vestido así de ángel con sus alas y los chinos le hicieran así, ¿no? Y me dio un tufo como muy propagandista. Acaban de anunciar una... ¿Yo volvería a ir? Por supuesto que no. O sea, yo fui a ver arte, pero lo que me pareció ver no fue solamente una protesta que me parece que debe de exigir, porque hay muchas cosas en China bastante, bastante preocupantes, sino algo muy propagandista. Curiosamente acaban de extender fechas en México. ¿Me repites el nombre? Porque siempre se llama... Shin Yu. Shin Yu, para esta obra. Y el gobierno chino, a través del Consulado de México, salió a decir que estaba en contra de que se ampliaran estas fechas porque respetuosamente ellos consideraban que era una propaganda anti-China desde Nueva York, porque es donde tienen su base, donde los fondean, y que está patrocinada por un movimiento separatista chino. Entonces, amigos, vemos cómo este tipo de cosas se mezclan en el espionaje de bando y bando, ¿no? Ahora, mientras la nota del día es cómo es que se permitió que China se infiltrara en Estados Unidos, también ahora vemos esta otra nota de China que dice, pues, están dándonos con... Corrección, me equivoqué, ¿no? Se llama Shin Yu. Se llama Shen Yun. Shen Yun. Shen Yun. Performing Arts. ¿La vería? No la vería. ¿Qué sí vería? Que, por cierto, fuimos a ver el fin de semana y le súper recomendamos, por eso andamos un poco cansados, ¿verdad? Porque llegamos a ir un poco tarde. Fuimos a Orawa y a Montreal también, claro, pero en Orawa o Ottawa, la capital de Canadá, hay un museo precioso. Imperdible. Que se llama el Museo de la Guerra. Sí. Si tienen la oportunidad, vayan a verlo. Yo creo que es el museo, el mejor museo que he visto hasta ahora. Sí. Sin menospreciar otros, pero súper interesante. Y dedíquenme por lo menos cuatro horas. Este, para que lo puedan recorrer tranquilos, cuatro horas. Sí. Incluso tienen el auto de Hitler, ¿no? El auto original, el Mercedes-Benz S convertible con impactos de bala y todos los vidrios blindados. Sí. Sí, sí, sí. Impresionante. Ahí lo pueden ver, se pueden tomar las fotos. Este, no alcanza uno a tocar el auto, pero está en exhibición. Perfectamente cuidado. Precioso el auto. Es un Mercedes-Benz. Y van a encontrar muchas, muchas de las primeras guerras, de cómo fue que se fundó Canadá. Las primeras guerras, armas, ropa, todo de la historia de la fundación. Desde los First Nations, incluso desde los indígenas. Desde los indígenas. Mucha historia. Sí, mucha historia. De Canadá, la primera parte. Y ya luego empieza lo de la Primera Guerra Mundial. Van a encontrar armas, historia, proyectiles, tanques, todo. Y está muy interesante. Lo curioso, Alba, fue que te queda esa sensación de que dices, ¿cómo fue evolucionando las guerras en el mundo? O sea, desde las primeras armas, de las que se tienen registro, están muchas de las originales que se han encontrado, que son lanzas, filos de piedra, ¿no? Dagas de piedra, hasta barcos, hasta las primeras armas de pólvora, hasta estos torpedos, misiles que están ahí, réplicas, tanques, que están tanques originales, de todo tipo ahí. Dices, ¿qué obsesión de la humanidad siempre, desde que se tiene registro, por destruirnos a una escala cada vez mayor? O sea, eso es la parte buena. O sea, lo terrible es porque vemos y decimos cómo como humanidad buscamos la manera de destruirnos y cómo vamos viendo cómo entre más avanzamos en tecnología, más avanzamos en la manera de destruirnos, de infringirnos de este daño. Pueden ustedes ver desde cómo con los primeros indígenas, cómo se protegían para las guerras, para ganar territorio, justo como ahorita las potencias, las naciones buscan hacer guerra o hacen guerra para ganar territorio, pero cómo han ido avanzando las armas, los tanques de guerra, los barcos, los submarinos, todo está realmente está interesante para lograr comprender un poco mejor la historia de la humanidad. Sí. Por cierto, ya se suscribieron al canal de Alba Marina. Yo parezco disco rayado con eso, pero suscríbanse. Dale, dale. Dale, claro, porque, pues, ¿para qué tenía su placa de los 100 mil? Que ya le falta poco. Pero además, porque antes transmitíamos por todas nuestras plataformas al mismo tiempo. Ahora no. Ahora, por ejemplo, el siguiente tema que vamos a abordar allá no lo vamos a tocar aquí en The Mexican Family. Estamos variando nuestro contenido. Así que suscríbanse porque si el algoritmo nos baja de un canal, están los demás. Al menos nos quedan otros y así nos vamos a ir. Muchas gracias, amigos, por seguirnos en nuestro primer podcast de lunes. Es apenas el primero. Seguimos conectados y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós. El segundo podcast de Lunes